Tenemos otro regalo por ahí, pero ya casi nos decimos, estamos con Pueblo Criminal. Porque es un regalo que nos estarán de hecho nuestros invitados de Pueblo Criminal, maes, bienvenidos, Neyman nos acompaña, Neyman creo que vas a estar hablando más que todos. Yo creo que vas a estar hablando más que todos. Ok, perdón, mañana tengo otro miembro de la banda. Welcome, guys. Ey! Este... Neyman, Pueblo Criminal, maes, contanos cómo se dio todo esto. Este... Pueblo Criminal es una banda que está radicada en Suiza. En Suiza, sí, exactamente. Ok, y es una mixta como de ritmos latinos y ska y demás. Cuéntanos un poco todo. La línea que lleva el grupo más que todo es de Ska Punk. El grupo ya... Bueno, la historia nace ya de los años 90 más o menos. Y lo que es la formación actual ya se va consolidando en el 2006. Ok. Yo entré en el grupo en el 2003, pero ya con la primera grabación de nuestro disco. El primer disco en el 2006 ahí fue como se fue consolidando toda la formación actual. Ok, perfecto. Contanos un poco este... Sobre lo que fue... No sé, cómo... Cómo es... Bueno, este disco, Gang Bang, más o menos, producido por Tony López. Exactamente. El productor de Ska.pe. Que es, bueno, un hombre grandísimo en la escena... No sólo europeo, en realidad, sino en el mundial, en lo que es Tony López y el trabajo que ha hecho con Ska.pe. Es súper conocido por los fanáticos de Ska.pe. Exactamente. Sí. Fue por casualidad que encontramos el correo de él en internet. Y pues le escribimos, ya conocíamos el trabajo de él y pues ya nos estaba interesando mucho por... Como él había producido los discos de Ska.pe. Y el sonido que él estaba revisando con ellos, pues es el sonido que nosotros queríamos para el disco. Ok. Entonces le escribimos y le mandamos una maqueta de la reproducción que habíamos hecho. Y le gustó, le pareció. Y ahí estuvimos en contacto todo el tiempo. La grabación en sí del disco nos la hicimos nosotros mismos. Pero ya lo que fue la mezcla, la masterización, ahí fue donde él la fuente. Ok, perfecto. Vamos a escuchar una canción después del final. Antes de eso vamos a anunciar que lo que traen ellos para regalar. Así es. Tenemos el disco Bang Bang, que es el disco del que están hablando. Producido por Tony López de Ska.pe. Tenemos la copia física de ese disco. Nada más ingresan a facebook.com.gofm Y posean ahí en el post que el querido Carlos está haciendo sobre este megalo. Ahí nada más posean que llegue el disco y al final antes de la 1 de la noche vamos a decir nada. Así es. Y bueno, escuchamos un tema de Poder Criminal. La canción se llama One Way Ticket to Go. Amaya, ¿nos querés contar algo sobre esta canción en particular? Sí, bueno, es una anécdota un poco vacilona. De un conocido de nosotros. De lo que le... La historia que él le sucedió en un viaje por la India. Por la India, ok. Y todo lo que pueda pasar en ese viaje. Se por ahí imagina. No se lo puede imaginar, ¿verdad? Ok, One Way Ticket to Go de Pueblo Criminal. Le están escuchando El Chivo en 147 Hit.